¡Hey! ¿Qué onda Mikey? ¡Vámonos pa´l estadio! Dale 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 Sabio dale 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 campeón Dale 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 Sabio grita 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 la aficion Dale 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 Sabio dale dale campeón Dale 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 Sabio grita 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 la aficion Llegó el matador para hacerte el gol, que grite la gente de sombra y sol Furia roja, sangre roja, sepa que este equipo es de Santa Rosa Llegó el matador para hacerte el gol, que grite la gente de sombra y sol Furia roja, sangre roja, sepa que este equipo es de Santa Rosa El equipo rojo está activado, furia de toro ha llegado Dominando el balón de un lado al otro lado, los tres equipos los tenemos asustados Furia de toro dominando, en el estadio están jugando Banda en el centro, cae el primer gol, se activa la barra, grita la visión Dale, 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 dale sabio, dale, dale, dale campeón Dale, 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 dale sabio, grita, grita, grita la afición Dale, 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 dale sabio, dale, dale, dale campeón Dale, 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 dale sabio, grita, grita, grita la afición La barra está activada, la cancha está caliente y la gente alborotada Otro equipo para nada, le ganamos de volada Ve, disfruta esta rola que se oye bien tumbada Moviendo tu bandera para un lado al otro lado Con tu poste activado, en el cerrito en el mercado En el calder, en el estadio, todo el mundo está gritando Campeón Deporte Sabio Campeón Deporte Sabio Riendo el foco, remonto a la moto, le voy para el estadio, aunque me digan loco Riendo el foco, remonto a la moto, le voy para el estadio, aunque me digan loco Dale, 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 dale sabio, dale, dale, dale campeón Dale, 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 dale sabio, grita, grita, grita la afición Dale, 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 dale sabio, dale, dale, dale campeón Dale, 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 dale sabio, grita, grita, grita la afición Gracias por ver el video.